Familia, nuestra sociedad, nuestras familias, nuestros hijos se merecen recibir una programación sin contaminación, limpia, clara, conforme a las virtudes, conforme a la voluntad de Dios. Todos los canales deberían ser como Televida, todos los medios deberían ser como Televida. Televida existe como un oasis en el mundo, como un oasis en nuestro país. Soy Hermis Félix y yo te invito a sintonizar el telemaratón de Televida a partir de las 9 de la mañana. Regálale un año más a Televida. Te espero.